Desde Primero Justicia alertaron a la comunidad internacional sobre una nueva estrategia de la cúpula roja que busca eliminar a la unidad democrática. Pero es que además, no solamente quieren evitar elecciones, sino quieren llevarnos a un esquema nicaragüense en la cual la elección sea solo entre ellos y no entre el pueblo que quiere tener sus propios representantes. Durante este fin de semana, reuniones de alto nivel del gobierno han explorado la posibilidad de convocar un proceso electoral en Venezuela, donde la mesa de la unidad democrática, movimiento, coalición política, que ha tenido la mayor cantidad de votos en la historia democrática del país, sea ilegalizada para que no se pueda presentar. Aseguraron que el pueblo busca mecanismos de cambio y que bloquearán cualquier intento del régimen de Maduro que pretenda vulnerar el sistema democrático de la nación. Y queremos exigir a los organismos internacionales, a los que están preocupados por la democracia en Venezuela, que volteen su mirada hacia lo que está pasando en un país donde el pueblo sigue apostando a que la salida sea electoral y democrática mientras el gobierno nos quiere llevar a una confrontación violenta entre venezolanos. Seguimos apostando una salida democrática y electoral y exigimos al gobierno que de una vez por todas se convoque ese proceso electoral, se lleve a cabo ese cronograma electoral y que no se atrevan a hacer lo que están pensando hacer, y legalizar la unidad democrática, y legalizar a los partidos políticos y dejar sin representación al 80% del país que hoy estaría dispuesto a votar por opciones distintas al gobierno. Desde la torre de Uri Negra ya se organizan para un posible proceso de primarias y hacen un llamado a todos los partidos de la unidad a que activen los mecanismos de presión para que el CNE presente el calendario electoral a la brevedad.